Siempre, bueno, es una campaña muy esperada por la escuela, por todo el movimiento que tiene con los chicos. Así que, bueno, realmente, bueno, agradecidos un año más, bueno, compartiendo. Este año, bueno, trajimos abuelitos para que vean cómo es y bueno, para que también estén en contacto con los chicos y que los chicos también vean cómo son los abuelos, cómo están, cómo se manejan. Si bien la escuela 70 está asiduamente yendo al hogar San Francisco, también es bueno que los abuelitos vengan a la escuela a visitarlos a ellos también. Así que, bueno, creo que fue lindo el gesto cuando me lo pidieron. Así que, bueno, enseguida les dije que sí, que estábamos disponibles. Así que, bueno, convocamos a la municipalidad para que nos preste la tráfico para poder traer a los abuelitos. Así que, bueno, acá también estuvieron presentes en este lanzamiento de un año más de la campaña. ¿Cuántos años ya van? A ver, si saben. Y creo que este es el noveno. Me parece que es el noveno. Sí, es el noveno año. Así que, bueno, año a año siempre esta pequeña semellita fue germinando. Y, bueno, creo que este año nuevamente va a tener muchos éxitos como años anteriores. Que la gente colabore, ¿no? Las alcancías van a estar dispuestas en todos los comercios. Las alcancías van a estar siempre como todos los años. La gente de Crespo ya sabe cómo es la metodología. Y la gente de Crespo sabe que tiene que colaborar, sabe que colabora siempre, perdón. Y sabe que también el dinero, esa pequeña contribución que va haciendo, sabe que llega en obras. Y que, bueno, sabe al destino que va también. Así que, bueno, muchas gracias también, bueno, a la Escuela 70 en especial. Bueno, y a toda la comunidad también que va depositando su semilla para que esto cada año sea buen fruto.